Bienvenidos chicos a un nuevo video, como están? Espero que estén de lo mejor Y pues nada chicos, hoy ves algo como diferente a lo normal, que yo subo mods y todo, ¿no? En el día de hoy os traigo, como le viste en el letrero, server external permanente, ¿no? Chicos, este server sirve con tu modem, ¿vale? Cuando tú entras a un mundo y cuando hay mods como esqueletos, arañas y todo eso Y tú quieres jugar con un amigo, tú le pasas un IP y el POR para que él pueda jugar, ¿no chicos? Pues vamos a comenzar, ¿no? Primero que todo, vamos a nuestro Wi-Fi, ¿vale? En mi caso, la primera es Jonathan, es mi nombre, ¿vale? Yo dejamos oprimido, le damos donde dice modificar red Después chicos, bajamos Nos sale contraseña, no modificamos nada Donde sale configuración de proxy, le colocamos ninguna De pronto en la configuración de IP te va a salir así Le vamos a colocar IP estática En mi caso, la dirección IP Esta es la que yo tengo, 192.168.1.3 Que fue modificada por mí, ¿vale? Gateway es con el cual yo entro al router, ¿no? Pero en estos momentos, yo no puedo entrar Yo no puedo entrar, pero eso más adelante, ¿no? Los DNS, chicos, ¿para qué son los DNS? Son como especie de puertos para poder configurar bien tu móvil y tu juego, ¿no? Es el servidor de Minecraft También, repito, bueno, como digo También sirve para otros servidores como Uturnet, ¿vale? Y para varios más quienes se necesiten server privado, ¿no? Server external O bueno, chicos Los DNS, ¿dónde lo puedes conseguir? Tú puedes llamar a tu compañía Y ellos te dirán ¿Cuáles son, no? En mi cambio, son estos El primero siempre termina en 31 Y el segundo termina en 32 ¿Vale? En ese orden ¿Vale, chicos? Entonces Hay muchos, muchos amigos Que me han dicho que no puede entrar a su propio router, ¿vale? Desde este momento Digo Que si tú tienes el Wi-Fi de tu vecino O de alguien que no sea de tu casa Te recomiendo que No veas este video Porque de pronto no te vaya a servir, ¿no? Primero que todo Como ya estamos acá En esos momentos Cuando yo voy a entrar al Google No me va a entrar ¿Por qué? Así como varios amigos Me han dicho que no pueden entrar a su propio router Que le sale la conexión Lo que pasa es que la IP No está configurada correctamente, ¿no? En este cambio Esta IP es para yo poder jugar al Minecraft Con mis amigos Y suscriptores de mi canal, ¿no? Por si algo Acá tengo en la descripción Mi link de mi canal principal Y para que te suscribas Y en el otro que se llama Droxieves, ¿no? También te dejaré El Pro Launcher Pro La última versión El APK Y unos mods súper increíbles Que es el de agacharse ¿Vale? Y el otro que es de De las puertas mod Que es un de la 1.8 de PC Pues no estamos en eso Estamos aquí en un tutorial En esos momentos Yo voy a cambiar Así como yo lo tenía antes Vamos a dejarlo así Sí, sí, sí Vamos a dejarlo así como está En la longitud de prefijo de red No se cambia Dejamos así Acá me equivoqué ¿Vale? Acá era así Sí Aquí todo está correctamente Le damos en guardar Vamos a hacer todo esto rápido Para que nos haga el video tan largo ¿Vale? Nos salimos Perdonen chicos Si se escucha Un poco de lag Del sonido O algo así ¿No? Colocamos aquí Colocamos acá Y aquí colocamos el El número ¿No? En mi caso es Ciento noventa y ocho Digo perdón Ciento noventa y dos Punto uno Seis Ocho Punto uno Punto tres Como el que Como estaba En el router ¿No? Vamos a mirar chicos Y verá que no me va a dejar entrar Va a decir Esta página web No está disponible Eso es lo que le pasa A muchísimos amigos Y yo sé cómo resolverlo ¿No? Vamos a tratar con el dos Como ven chicos Se queda un poco Y también no sale lo mismo También sale Como cuando Algunos routers Tiene este Esta parte Para entrar Al router Perdónen que no sé hablar bien Chicos Hay algunos routers Que comienzan por el cero Así como estoy colocando En el video Punto uno Y tampoco le sale ¿Vale? Se queda lagueado Porque esa no es la IP De tu celular ¿No? Pues chicos Para configurar esto Nos salimos ¿Vale? Entramos otra vez A nuestra configuración De wifi A la red Modificar red Bajamos ¿Me hago entender? ¿Vale? En el gateway Es con el cual Nosotros tenemos que entrar ¿Vale? Cuando vayamos a entrar En el google Vamos a colocar Uno noventa y dos Punto uno sesenta y ocho Punto uno punto uno Donde sale la dirección IP Yo voy a colocar dos ¿Vale? Uno noventa y dos Punto uno sesenta y ocho Punto uno Punto dos ¿Vale? Que aquí me confundí Punto dos ¿Vale? Chicos Ahora si está todo bien Como ven He colocado la dirección IP Uno noventa y dos Uno punto sesenta y ocho Punto uno punto dos Esta Esa configuración Como yo la tengo Les recomiendo Que hagan los mismos Pasos que yo hago Para que te pueda servir ¿No? Si quieres puedes Pausar un momento El video Y vas haciendo todo ¿No? En mi caso Lo voy a dar guardar ¿Vale? Si escucho algo de ruido Entramos otra vez A nuestro navegador ¿Vale? Como en este momento Me está diciendo que no se puede Vamos a darle cargar de nuevo ¿Vale? Chicos Vamos a colocarle el uno Y como ven Ya podemos entrar a nuestro router En este momento Donde sale la contraseña Muchas veces Los routers Traen un código Debajo de ellos Que nos dicen ¿Cuál es? ¿No? O podemos llamar también A nuestra compañía de internet Y decirle que por favor Nos den una contraseña Para poder entrar A nuestro router ¿Vale? Entonces en mi caso Voy a colocar mi contraseña La que viene por defecto Voy a darle login Después de este video Obviamente la voy a cambiar Le voy a dar que no ¿Vale? Chicos Te va a salir algo así ¿No? Setup Avance Managing Status Y Help ¿Vale? Entonces vamos a ir Donde sale avance En la parte izquierda Vamos a ver Que nos va a salir Varios nombres Como Avance Warenless Y abajo salen los demás ¿No? Vamos a colocar el segundo Que se llama Forward Forwarding ¿Cómo sea? Vamos a darle ahí Y ya hemos entrado A donde están los puertos Para poder habilitar Nuestro juego ¿No? Repito que este juego Minecraft Y otros juegos Como Turnito También se pueden jugar online Desde tu casa ¿Vale? Tú eres el que configura El model Para que tus demás Para que los demás amigos tuyos Puedan jugar ¿No? En este momento Como ven En la parte De abajo Salen dos puertos ¿No? Uno TCP Y otro UDP Para los que saben ¿Vale? Lo que pasa es que mi puerto No me deja Colocar los dos Entonces yo pongo uno Y el otro Para los que les pase Lo mismo que yo ¿No? Voy a hacer un ejemplo Voy a hacer que voy a crear uno ¿Vale? En este momento Donde sale Select Service Donde sale Click to Select Vamos a elegir el juego Que queramos Si en este caso No está ahí Vamos a darle Abajo donde dice Custom Server Aquí vamos a colocarle Nombre Por mi caso es Minecraft Puedes colocarle Cualquier nombre Que quieras ¿Vale? Donde sale Abajo Que es horario En inglés Que creo Lo colocamos así Como está Always Y el Server IP Vamos a colocarle Una diferente A la que teníamos ¿Cómo así? Chicos ¿Se acuerdan? Que más atrás En el video Si pueden Pueden atrás En el video Yo había puesto 1.92 1.68.1.2 ¿Se acuerdan? ¿Vale? Entonces En este caso Vamos a colocar el 3 Si Chicos Vamos a colocar el 3 Para que solamente Sea Para nuestro juego Un ejemplo Queremos entrar al router Vamos a colocar el 92 ¿Vale? Y si queremos Entrar a nuestro juego De minecraft Colocamos el 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 3 ¿No? O sea Un ejemplo Vuelvo a repetir Que para Para así me entender 1.92 1.68.1.1 Es para entrar al router 1.92 1.68.1.2 Es casi lo mismo Para el router Y el 1.3 Como está Deshabilitado Nadie lo está Utilizando Entonces Eso lo vamos a A coger Como para el juego De minecraft O cualquier juego Que tú quieras Un ejemplo Tú quieres un juego De minecraft Y quieres otro Vas configurando los puertos A medidas que tú quieras ¿No? Entonces en este caso Yo voy a colocar 1.92.1.68.1.3 En este caso ¿No? Listo chicos Ahí ya estará Para poder entrar a jugar ¿Vale? A donde sale External por Vamos a colocar El defecto Que siempre Jugamos en minecraft 19.13.2 Igual acá 19.13.2 Y listo chicos A donde dice Remote IP No ponemos nada Y en este caso Sale protocolo TCP Como ven en la pantalla Solamente me salen Dos archivos O sea Dos Dos ¿Cómo decirnos? ¿No? Solamente me salen Dos opciones Para poder colocar ¿No? En mi caso Primero voy a colocar TCP Y abajo hago lo mismo 19.13.2 Acá 19.13.2 Y como ven chicos Aquí ya está Otra vez lo mismo ¿Vale? Entonces a donde sale En la segunda opción TCP Vamos a colocarle UDP Y tiene que quedar así Para los que no le sale Si en tu cambio Tu router Tiene TCP UDP All Que es otra opción Le colocas All Y solamente Tendrías que hacerlo Una sola vez ¿No? Más abajo Nos sale Aplicar Yo ya lo tengo aplicado Que son estos dos Que con el cual yo juego Minecraft Con mi compañero Cristian Que también es youtuber Y pues chicos Ya quedarían activados Para siempre Entonces que es lo que Tienes que hacer ¿No? Antes de comenzar La siguiente fase ¿No? Como ves aquí Sale 192.168.1.3 ¿Vale? Esa es la IP Que tenemos que configurarnos En nuestro móvil Para poder jugar Con nuestro amigo Ahora vas a preguntarme ¿Cómo hago para jugar Con nuestro amigo? Entonces abrimos Otra pestaña Y así quieres Puedes quitar la pestaña Del router No pasa nada La podemos borrar Entramos A otra pestaña Y colocamos aquí ¿Cuál es mi IP? ¿Cuál es mi IP? ¿Vale chicos? Entonces en este caso Voy a colocar la segunda En cuál es mi IP.net ¿Vale? ¿Vale chicos? Y aquí nos sale Esta IP La copiamos Todavía no se la vamos a dar A nuestro amigo ¿Vale chicos? Que no sé que ha pasado Que se ha borrado Vuelvo a entrar Perdóname por los avisos Perdóname por los avisos Que es de Google Si yo quiero traducir ¿Vale? Pero es un problema Menores ¿Cuál es mi pública? En este caso Sale 190.124.196.1.31 ¿Vale? Esta IP la copiamos Y todavía no se la vamos a dar A nuestro compañero Esperamos un rato Y ahora Nos vamos A nuestra configuración De Ajustes Vamos a ajustes Y damos donde sale Wi-Fi Vamos a donde está nuestra Red Wi-Fi En modificar red Y en este caso Como ven chicos Yo había puesto 192.168.1.2 Para poder Configurar nuestro router ¿No? Que entramos con la 192.168.1.1.1 ¿No? ¿Vale? Entonces acá donde sale el 2 Le ponemos Quitamos Ponemos punto El 3 ¿Vale? Que he puesto Así ¿Vale? Chicos Perdónenme por eso Que me había salido Vuelvo a bajar ¿Vale? Todo está bien como antes Entonces aquí le quitamos El 2 Y le ponemos el 3 Y tendríamos que quedar Así ¿No chicos? Perdónenme chicos Tendría que quedarnos así ¿Vale? Ya ahora sí Se arregló todo Tenemos que colocar Configuración de proxy ninguna IP estática Y como ven chicos He puesto 192.168.1.3 ¿Vale? El gateway Es con el cual vamos a entrar Si un ejemplo Tú entras a tu wifi ¿Vale? En modificaciones Y te sale un ejemplo 192.168.0.1 Puedes hacer la misma cosa No pasa nada ¿Vale? Eso es con el número Que tú vas a entrar a tu router En tu caso Si tú tienes 2 Así como Como tú lo ves Y entras a tu router ¿Vale? Configura los puertos Y le pones el 3 Para que solamente Ese IP Lo vayas a utilizar Para jugar ¿Vale? En este caso Yo ya lo hice Y le vamos a dar Guardar Digo una cosa Antes que Quede todo Bien dicho Cuando quieras Volver a entrar A tu router Vas otra vez A tus configuraciones Y le das Modificar red Y pones el 2 Y vuelves a entrar A tu router Normalmente Como ven chicos Ya he configurado Mi wifi Ahora lo que tendremos Que hacer Es irnos a nuestro Minecraft A nuestro Minecraft ¿Vale? Esperamos un momento A que entre Y ya estaríamos Acá ¿No chicos? Entonces nos vamos Donde dice Jugar Nuevo Donde salen las flechitas A la de avanzado En el primer Nos dice El nombre Podemos colocar Cualquier nombre Un ejemplo Yo voy a poner Bro Y abajo Colocamos la IP Que sería La cual es Mi IP Pública ¿No? La que hemos buscado Que es 192 192 124 La que habíamos visto ¿No? ¿Vale? Y acá en puertos Colocamos así como está Lo dejamos normal ¿Listo? Entonces después de eso Le daríamos Añadir servidor Y nos crearía Un mundo ¿No? Normal ¿Vale? Entonces ¿Qué es lo que tendremos Que hacer? Antes que Quieramos jugar Con nuestro amigo Creamos un mundo Normal Nosotros O sea Si tú eres dueño Del móvil Y ya hechos Todas estas configuraciones Y quieres que tu amigo Entre a tu mundo Le damos En survival En creativo Como quieras Entras Perdóname chicos Que está cargando Un momentico el mapa ¿Vale? Ya cuando estemos Dentro del juego No salimos en el menú Así como yo estoy haciendo Le hablamos por WhatsApp O por cualquier red social Que tengamos Y le decimos Que ya puede entrar Que le coloque La IP pública La que nosotros buscamos En internet Y que coloque El port de defecto Ya después de eso Él podrá Entrar a nuestro mundo Normal Y listo chicos Tendremos que tener El mundo abierto Para que él pueda jugar Con nosotros Si un ejemplo Tú te sales Así como yo estoy haciendo Y me salgo del juego Él también se desconectará ¿Vale? Porque él está conectado A tu Wi-Fi Si tú tienes Porque hay mucha gente Que me ha dicho Pero oye Es que mi Wi-Fi No sé por qué Se vuelve muy lagueado Y todo Chicos Voy a hacer una cosa Para que quede bien dicho todo Y para que no haya dislike Ni nada Ni por tonterías ¿No? Porque este video Me costó mucho hacerlo Porque a mí me pasó lo mismo Que lo que le está pasando a ustedes Un ejemplo O sea En estos momentos Mi Wi-Fi Tiene una cobertura De 50 megas Por lo cual Yo puedo entrar Hasta 10 personas A mi servidor A la vez Y me diría Un 8 de 10 De el juego ¿No? Vale Si tú en cambio Tienes un internet básico De 3, 4, 5 megas Lo recomendable Que solamente juegas Con un colega Porque se te puede Laguear el juego ¿Vale? Se te podría Quedar muy feo El juego ¿Vale? Para quedar entendidos Ya en este momento Ya hemos terminado El tutorial Y pues chicos Si te gustó Dale like Suscríbete Si te sirvió Dime en los comentarios Si Que necesitas Por favor Para que me dejes Ningún dislike Por tonterías Porque sé que hay mucha gente Que dice Eh tal cosa No me sirvió el tutorial O tal cosa Entonces De ver de eso Tú me dices en los comentarios Y te responderé Lo más rápido posible Lo más rápido Que yo puedo hacerlo Eh ya sabes chicos Compártelo con tus amigos Si te sirvió Y nos vemos Hasta la próxima Chao chao